Hace 12 años entré en un coro polifónico nunca había leído surfa cantando para poder hacerlo, mientras cantaba con mis compañeros aproveché este teclado partiendo del DO base fui subiendo una octava hasta el próximo DO así fui aprendiendo a cantar la solfa os ofrezco este recitado de las 19 teclas blancas eludiendo las negras que serán las bemoles luego una aplicación de la voz como práctica de su ejecución en un recitar que os daré ahora espero que os guste yo estoy muy contento con todos ustedes porque en este en este título que ahora se llamará B y después se llamará C espero así sucesivamente me han dado ustedes las mayores notas digamos las reproducciones más grandes de todos los vídeos que tengo eso quiere decir algo esta es una función de prueba llevo varios días intentando hacerlo y no me sale porque no es tan fácil hacer esto hoy lo voy a hacer y como tendré oportunidad de repetirlo otra vez espero que os guste y si no os gusta esta os gustará la próxima y si no la próxima porque sé que os gusta pero no es fácil rectificarme a mí mismo no es fácil no 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 Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Dí, Mí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Dí, Mí, Fá, Mí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Dí, Mí. Mí, Fá, Chón. Mí, Fá, Chón. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Dí, Mí. Mí, Fá, Chón. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Mí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Mí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí, Dó, Mí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí. Mí, Fá, Chón. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí. Mí, Fá, Chón, Lá, Xí. gente que os ayude y entonces os dirán repite repite y repite y al final pues saldrá un concierto donde todo el mundo cumplirá con su obligación para mí cuando entré en el coro ese de cuatro voces siempre había cantado yo como solista decir no había varias voces entonces me asignaron como por ejemplo estilenar noche de paz pues yo no decía el estribillo yo cantaba otra cosa y eso es muy difícil oír como los demás cantan lo que tú cantarías y tú cantar aquello que no tienes ni idea de haberlo hecho otra vez pero todo se aprende y como antes había ensayado mucho pues luego bueno algo saldría gracias feliz año a todos si os llega a algunos todavía en la noche vieja pues feliz noche vieja no emborracharos mucho no emborracharos mucho y si os emborracháis no conducir por favor que quiero veros al año que viene aquí porque espero daros buenos recitales buenos vídeos gracias un abrazo y feliz noche vieja año nuevo reyes y más y más y más y más y más gracias 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 ¡Gracias!